Es martes 22 de febrero, Esperanza Aguirre ingresa en el hospital para ser operada hoy del cáncer. Cae la banda especializada en asaltar camiones en marcha, son rumanos y se jugaban. Estos otros camiones están a merced del viento, las rachas de 140 km por hora que afectan. A los dos se les da muy bien la comedia romántica, ahora por primera vez prueban suerte juntos. Si Jennifer Aniston y Adam Sandler están en España para presentar Sígueme el Rode. Y en los deportes, al Real Madrid le llega la hora de enfrentarse a sus fantasmas en la Champions y si puede derrotarlos. Mourinho busca superar la maldición de los octavos ante una de sus bestias negras. Uno ha castigado sobre todo a la segunda ciudad de Nueva Zelanda. Van a ver una imagen que dé idea de la magnitud del desastre. Aquí van a ver la catedral de Christchurch antes del temblor esta que ven. Y en otra imagen que les vamos a mostrar van a ver cómo ha quedado después del terremoto que se ha cobrado la vida de al menos 65 personas. Cientos de personas pueden estar sepultadas entre los escombros. La semana aseguraba que él sigue en territorio libio, mientras que helicópteros y cazas del ejército siguen bombardeando a la población civil. La ausencia de periodistas internacionales en el país hace casi imposible saber cuál es la magnitud de la matanza. Algunas fuentes aseguran que solo ayer fueron acribilladas unas 250 personas. Muchos edificios en la capital, en Trípoli, están ardiendo. ¿Debe y puede hacer algo la comunidad internacional para frenar esta matanza? Esa es la pregunta que será debatida en unas horas en la ONU. Sí, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se va a reunir esta tarde para hablar de la crisis libia y también de otras rebeliones en el mundo árabe. El Partido Socialista acusa de cohecho al presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, por recibir supuestamente regalos de la trama Gürtel. Temporal de viento en Cataluña con rachas huracanadas de hasta 140 kilómetros por hora. En Tarragona decenas de camiones han volcado y circular por las carreteras resulta peligroso. Además, debido al viento se complica la extinción de varios incendios forestales y se han suspendido las clases y las... El viento y la lluvia han podido influir en el grave accidente que ha costado la vida a una mujer de 66 años en Baraswain, a 30 kilómetros de Pamplona. El coche que conducía se hizo un juicio en Mallorca a unos padres acusados de maltratar brutalmente a su hijo de 7 años. Como consecuencia de una de las agresiones, el niño quedó inválido. España es el tercer país europeo con mayor índice de sobrepeso, un problema que comienza cada vez antes en los niños. A los expertos les preocupa especialmente el aumento de casos en menores de entre 3 y 5 años. Cibel Estación Week se ha convertido hoy en un viaje, un viaje desde lejano oriente hasta occidente. Ha sido un día de sugerentes propuestas sobre la pasarela madrileña. Elisa Palomino se inspira... Aún no ha salido al mercado, pero ya podemos escuchar sus canciones en una gira que inician Pau Donés y su grupo Jarabe de Palo. Regresan además en buena compañía. Sí, llevaban cuatro años sin sacar nuevo disco y para la ocasión se han rodeado de algunos de los mejores como Joaquín Sabina o Alejandro Sanz. Y de estreno está también esta casa. Hoy se ha presentado la nueva apuesta de Antena 3 para las tardes, El secreto del puente viejo. Sí, una nueva serie ambientada a principios del siglo XX. El primer capítulo se emitirá mañana por la noche y a partir del jueves en la sobremesa después de Bandolera. Y así transcurre este día. Les dejamos ya con Eno Arbizu y toda la actualidad deportiva. Más noticias esta noche, ya saben, a las nueve con Matías Pras. Pasen una buena tarde hasta mañana. Hasta mañana.